Bésame, no es cuando baila me vuelve loco y yo pago ese choc Es criadita pero loco te vuelve un poco y si no llego a mi sal Ya de que tú te vas de treme el pie Después me perdigas un poco más ¿Para qué se te dijiste la plaza? ¿Qué es mi mamá? Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti Porque me aburrame la paz que me tire lo bueno Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Yo, que siempre le hablaba de ti Hasta luego de mí, porque me tire lo bueno Hace tiempo no te veo por ahí 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 ¡Suscríbete al canal! Es una vez y como tú no llueve todos los días Richa y de aquí se ve con roca y te quitaría El pantecito que en la boca y de tu carilla Y el que te va conmigo te me da guía De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva nejo De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a ver eso Y en la respuesta que en la boca y de tu carilla Y el que te va conmigo te raro por eso Y en la respuesta que en la boca y de tu carilla Y en la respuesta que en la boca y de tu carilla Y el que te va conmigo te魚i Alex, David Morales, Bass Music, Dímelo Flow, Magnífico